¡Suscríbete al canal! Y de nada entiende, dando ejemplos y en este caso parece ser que está dando pena porque le han recortado el sueldo. Sí, sí, lo habéis escuchado bien, a Kiko Hernández le han recortado el sueldo a él y a toda su trupe, entre ellos también Belén Esteban, a raíz del nuevo cambio en la programación que ha habido en torno al Salva Melimón. Como sabéis, la llegada de Salva Melimón con María Patiño y Terelu Campos, esta nueva versión del Salva Melimón, está afectando a los colaboradores de Sálvame, quienes han visto recortado su salario a raíz de que ya no aparezcan en antena una hora más, sino una hora menos. Como bien sabéis, Kiko Hernández es uno de los colaboradores habituales de Sálvame, que en este caso estará en antena desde las 5 de la tarde hasta las 8, me parecen demasiadas horas, pero creo que a él le van a parecer pocas y tenemos en cuenta que debido a la bajada de audiencias tan grande, en gran parte por el maltrato que han dado los medios de comunicación, incluido a Sálvame, a Antonio David Flores y a su familia, también a Rocío y a Olga Moreno, pues debido a todo esto se implementó este cambio y este cambio ahora ha afectado económicamente a Kiko Hernández. Atentos porque os voy a ampliar la noticia, no os va a dejar indiferente a nadie y parece ser que los recortes son para todos. Dice así, el colaborador estrella de Sálvame tampoco se libra de la caída generalizada de sueldos, provocada de forma indirecta por Antonio David. No me extraña que le recorten el sueldo, yo directamente lo echaría, pero como no está en mi mano, pues desde aquí haremos lo posible. Bueno, atentos porque como ya sabéis, Sálvame pasa actualmente por una bajada de audiencias tan grande que ha llegado al punto de que la propia directiva se replantee hacer algo para evitar que caigan todavía más en picadas. Bien, pues parece ser que esta bajada de audiencias ha resultado clave para que Sálvame intente mover fichas con las que recuperar espectadores. Una de esas fichas, como ya sabéis, es el fichaje de Terelu Campos para presentar Sálvame Limonchí, lo que posiblemente nadie imaginaba es que esta nueva sección pues iba a resultar perjudicial para colaboradores que trabajarían una hora menos y perderían una hora de su salario. Pues atentos porque los recortes han llegado a toda la plantilla, no se ha librado ni el acomodador y el peso pesado, que ahora mismo es Kiko Hernández, como el más polémico, tampoco se ha librado. Se queda sin una hora de sueldo y si tenemos en cuenta que ya son las 8 y algunos reality de Terecinco también están empezando a recortar horas a Sálvame, pues nos encontramos con que esos sueldos tan generosos que cobraban los principales colaboradores del programa ya no lo son tanto. Y estamos hablando de personajes como Kiko Hernández, Belén Esteban y, bueno, vosotros ya sabéis, Gemma López. Entonces, esto atentos porque parece ser que la primera medida ante la caída masiva de espectadores es esta, pero podría haber medidas mucho más drásticas que acabarían incluso propiciando un despido. Como ya sabéis, en Terecinco han llevado a cabo un cambio de rumbo teniendo en cuenta toda esta bajada de audiencias y ahora nos surge una pregunta, ¿con qué va a pagar Kiko Hernández el chalet que se ha comprado? Porque, claro, trabajar hay que trabajar para pagar y en este caso este señor hace de todo menos trabajar. Montó un negocio de aceituna que ha caído en el olvido absoluto, no vende ni una aceituna, se podría juntar con la gazpachera que tampoco vende ni un gazpacho ni una patata frita y aquí tenéis al elenco de empresarios que conforman Sálvame, entre Jorge Haag, que no llena ni un teatro, Kiko Hernández, que no vende una aceituna, y Belén Esteban, que tiene problemas con su empresa de gazpachos, pues esto sin duda es un gran problema que, si lo comparamos con Antonio David Flores y las cifras, pues hablan por sí solas. Antonio David Flores está generando unas cifras bastante grandes en cuanto a visualizaciones en su canal de YouTube, le va bastante bien, ha cambiado de empleo. Así que todo indica que, bueno, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? En este caso, pues yo creo que Antonio David Flores lo ha hecho bien, se ha quitado de en medio, mientras que a sus compañeros le bajan el sueldo por baja audiencia. El chiste, desde luego, es que se cuenta solo. No sé qué os parece, lo que está claro es que Kiko Hernández, pues mientras que a él le bajan el sueldo, Antonio David Flores hace cifras que yo creo que baten récord en YouTube, cifras bastante fuertes y bastante, bueno, son cifras astronómicas. Tener en un directo a 25.000 personas unísono, pues desde luego es que está claro. Sea para bien o para mal, lo que está claro es que tiene más audiencia que ellos, y mientras que ellos no venden aceitunas, no llenan los teatros y no venden patatas de paquete, pues Antonio David Flores se hace un hueco en este mundo. No sé qué os parece, desde luego vamos a suscribirnos al canal, vamos a dar me gusta y vamos a abrir debate en comentarios, donde, por cierto, muy pronto vamos a hacer un directo hablando de todo lo que ha ocurrido porque creo que la situación lo merece, sin duda alguna. Creo que esto merece un directo, un directazo, donde opinemos todos porque desde luego esto es muy, muy fuerte. Como siempre os digo, cuidarse mucho, feliz semana y nos vemos en los próximos vídeos.